Bien, supongo que tú conduces. Más vale empezar a buscar a Krugel. Escuche, señora, en tanto estemos juntos, aclaremos algunos asuntos. Yo soy el galán, ¿cierto? Soy el hombre. Soy el galán y doy las órdenes. ¿Entiendes? Doy las órdenes y disparo las balas. ¿Comprendes? ¿Por qué no olvidas esta actitud de policía macho adolescente? No es posible que alguien sea tan nihilista como estás fingiendo ser, Hammer. ¡Auxilio, atrátenlo! ¡No te muevas, torpe! Aquí tienes, señora. ¿Se encuentra bien? Gracias, gracias. Espero que no esté sucia. Este tipo de cosas no deberían. Adiós. Y ahora, levántate, delincuente, y pronto. Hammer, ¿vas a disparar? Le daré una lección a este pobre error genético. Estamos frente al Palacio Municipal. ¿Quieres que te arresten por brutalidad? ¿Por qué no? Está bien. ¿Está bien? No pienso tocar a este hostión. Aléjate, Duró. Veamos, Zampón. Es hora de que busques a uno de tu tamaño. Golpéate en la boca. ¿Qué? Ya escuchaste. Golpéate en la boca. En ese instante. ¡Es una orden! ¡Por favor, más fuerte! De lo contrario, yo lo haré. Te lo juro. Bien, estuvo muy bien. Ahora golpea el estómago. Bien, mira, se me agotó el tiempo. Acaba contigo. Confía en mí. Sé exactamente lo que hago. Gracias. Gracias.